¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Cierto, me hiciera! ¡Mátrio! ¡Cariño, cariño! Pero si tú lo quieres, estoy seguro que hay muchas chicas voluntarias en el público que se te han tirado con el cuchillo. Y lo mejor es que no tenéis que levantar la mano voluntariamente, sino que voy a escoger a alguien voluntariamente. A ver, aquí no hay ninguna chica voluntaria. ¿Tendido? ¡Mánu! ¡Es la viola! ¡Ah! ¡ Farar! ¡Marrar! ¡Aplausos! ¡Suscríbete y cantando a este обратillo para el espacio con uno de los residuos... ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 y en la ciudad de la ciudad de Guadalupe, por eso nos vamos a seguir en la ciudad. Y en la ciudad de Guadalupe, nos vamos a seguir en la ciudad y nos vamos a seguir en la ciudad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Nosotros sois un público fantástico ¡Hasta la είma Rusy. ¡Aらud! ¡Vamos! Un aplauso a los múžicos Gracias.